¡Es increíble que medio planeta madre votará por ese diamante en bruto de Zircón! ¡Ahora Zircón! ¡Esa cara se inspira confianza! Como pueden ver, este realmente era el centro de poder del Imperio de las Gemas durante la Segunda Era. Cuando pasas por estos muros cargados de historias, es fácil sentir que también tienes el poder de un diamante. ¡Ahora síganme por aquí a la tienda de regalos! ¡Sí, Ben! ¡Espinel! ¿Qué diablos pasa contigo? ¡Oh, ya sabes! ¡Lo usual! Eh, bueno, ¿y cómo vas desde que...? ¿Desde que te mataste? ¡Fue tan megozoso! ¿Qué grandes haces entonces? ¡Pero ya me siento mejor ahora! Por cierto, ¿qué haces aquí? Debo hablar con los diamantes. Ni lo digas, nunca llamas, ni escribes. Eh, bueno, es que he estado pasando por un mal rato, ¿sabes? He estado poniéndome rosa y hinchándome. ¡Oh, si estás teniendo problemas con tu forma física, sé justo que llamar! ¡Vámonos!